muy buenas a todos chavales bienvenido un día más a kingdom rush vamos a continuar por donde lo dejamos el último día y nos vamos ya al último capítulo de todos el último episodio como lo queráis llamar la gran arena el desafío de hierro héroe con el dlc vale y me pregunto si tengo eso tengo la bruja en moto las tengo las tengo y una playa de magic hacemos lo ponemos y lo probamos a ver hacernos una idea para acostumbrarnos aquí vamos a probar y de camello legionario swift as a coursing es y que ¡Suscríbete al canal! La bruja es que tiene la voz de una niña de dos años y medio recién cumplida. Vamos al lío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía, qué pereza, tío! Efectivamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la magia, así que no ponemos mucha magia. No tengo ningún problema. Y los otros enemigos que hay, o sea, estos de aquí son para las místicas de la arena o... O para la alfombra. Aquí tienen una carencia un poco de mierda, entonces... Pero bueno, hacen daño mágico al final, así que bueno. No. 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 caen ahí dime que cae caiste ahí está el rango de movimiento invoca un totem esto es el rango de movimiento esto es el rango de movimiento esto es el rango de movimiento se ha caído y este va a caer vamos a ver vienen más elefantes si ok estas torres están creo que aguantan mucho la magia entonces remueve no 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 Vamos a ir. ¡Perfecto! Un elefante fuera, otro elefante fuera Todavía no hemos terminado Vale, un elefante de guerra Un elefante Otro elefante Muy bien ¿Cuánto le quitan a ver? Una miseria, por lo que viene aquí Lo tendríamos que reventar Exacto Ahí deberíamos reventarlo Cuanto toque Aquí Aquí Eh We'll get you, my pretty Bien, esto le puede hacer mucho daño también. Madre mía, se llego a perder ahí. O lo que me voy a rayar. Menos mal, perfecto. Y nos queda el más difícil de todos ahora, el de hierro aquí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo hacemos porque... Bueno, los arqueros me molan, entonces ahí no tengo problema, pero... Es la magia al final. 1550 tengo. Vale, ¿cuántos van a ir por el medio? Es que se van a mezclar los cabrones. A ver... A ver. Vamos a ver. ¿Tienen elefante? Sí. Vamos a ver. Bueno, y menos mal que está esto aquí. Si no... No hay dinero que consiga ahorrar, para mejorar a la bruja. ¿Qué? Me da. ¿Qué? Me da. Me da. Me da. Me da. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué pesadilla curando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Aim true! ¡My aim is flawless! ¡The night is dark! ¡Aim high! ¡Aim true! ¡My aim is flawless! ¡The night is dark! ¡All that glitters is mine! ¡Time is golden! ¡Gracias! ¡Aim high! ¡Aim true! ¡Aim high! ¡Aim true! ¡Any last words? ¡Suscríbete al canal! ¡Aim true! ¡Aim to the? ¡Suscríbete al canal! All that glitters is mine. The night is dark. Limb. Any last words? Time is going. Let's make some kebabs! I'm sorry, I'm sorry. One arrow to your nose. Revientala ya, por favor. Revientala que deje de curarse. que madre mía el coraje que me da ese bicho vale vale La muerte es del cielo La muerte es del cielo ¡Fight still! ¡Fight still! ¡Fight still! ¡Fight still! ¡Fight still! Ahora tengo que mejorar otra torre más con eso Me vienen los elefantes Me viene por el centro Es que no sé por dónde va a venir Por arriba me viene y vi Voy a darle con una flecha De envenenar esta ¡Fight still! ¡Fight still! ¡Fight still! ¿Qué? Mi respiración es muerto. Vamos hacer algunos cabas. Oh. You're better We die. We live again! My aim is flawless. The night is dark. Aim high. Twist the bones Bend the back. Swish and flick. We'll get you my pussy. para ver así un poquito de más y así no puede hacer falta contra el elefante así que contra los elefantes así que vamos a ver vamos a hacer vale voy a necesitar lo primero evidentemente una torre de estas mejoras pero mejoras que no saco tanto pasta como para... 30% de daño adicional, 60% y 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 De momento no voy a mejorar esto de aquí abajo. Durante 5 segundos. ¿Qué? ¡Vamos a vivir de nuevo! ¡Aim high! ¡Aim true! ¡The Heavens shall burn! Aquí está claro lo que tenemos que mejorar, así que no hay que darle muchas vueltas. ¡Aim! ¡The Heavens shall burn! ¡Aim! Vale, perfecto. Siguiente. ¡Vamos a ver! ¡Aim get some! ¡All that glitters is mine! ¡Any last ones! ¡Time is golden! ¡Let's make something back! ¡Aim high! ¡Aim true! ¡My aim is flawless! Vale, vamos a ver. Ahora se va a repetir la operación aquí abajo. Tengo que estar preparado. ¡All that glitters is mine! No me hace daño, eh. Por lo que sea, no me hace daño. Así que ya sé quién la va a tanquear a partir de ahora. Toma. Mi casa. Campeona. Vale. Vale. Ya viene el elefante. Así que vamos a ver. Un minuto, un minuto. Un minuto. Un minuto. Este lo voy a dejar por aquí en medio. No sé por dónde van a venir el resto de enemigos mientras yo estoy con el elefante. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Por qué no nace eso al elefante, campeón? ¡Gracias por ver! 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 Las últimas palabras. Mi respiración está muerta. Vamos a hacer unos cababs. El cielo se burnará. No, 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 no. Esto, falta una. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale, esto no me hace falta Así que Vale, ya vienen los elefantes Lo que pasa es que el elefante Que viene por aquí abajo El elefante viene por aquí abajo Ahora vamos a ver Time is golden Twist the bones and turn the back Swish and flick My breath is dead The heavens shall burn We'll get you my pretty All that glitters is mine Time is golden Let's make some kebabs Ale Vale, vale, vale Hemos estado cerca El fallo ha sido mío ¿Vale? Hemos estado muy cerca Y ya sé dónde ha estado mi fallo Mi fallo ha estado Y no lo he puesto aquí Es que esto así Estaba perfecto Esto así Estaba muy bien Y estos los tengo que cambiar De posición Una vez Vale Vamos a ver Esto estaba bien puesto Aquí no he notado yo Vale Eso sí que tenemos que hacerlo así Ahora sí Ahora sí no lo vamos a hacer Chavales Si destino los recursos Que tengo que destinar bien Tuvo las cosas de nivel Cuando toca Y demás No debería haber aquí Ningún problema De la No debería haber aquí Tiene que haber aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Aleem! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 80 necesito meterle la mejora a esto al máximo. ¡Suscríbete al canal! 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 me lo puedo creer, yo lo sabía que me lo pasaba ahora dios mío madre mía joder pues chavales muchísimas gracias a todos los que habéis llegado evitar el adorable corredor, evitar la trampa explosiva no, bueno, ese no lo hicimos este es el camino, haz que el herrero forje un casco muy atractivo espérate era aquí, si no me equivoco bueno, vamos a hacer un caballo, vamos a hacer un caballo No hace nada, tío. No sé cómo es. A ver, a ver si me sale. Es que no me sale. Pues nada, chavales. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos en una nueva serie. Recordad que después de este juego va a Legends of Kingdom Rush, que lo subí el primero de top, ¿vale? Y ahora vamos a jugar a Iron Marines, ¿vale? El nuevo juego que diseñaron los de Ironhide, ¿vale? En Ironhide. Salir. Es Ironhide o no es Ironhide. Sí, Ironhide, correcto. Entonces, quería agradeceros todo vuestro apoyo hasta haber llegado aquí. Nos vemos en el siguiente, como he dicho. Cuidado mucho. Hasta luego.